Se firma y dice así para que lo escuchen. Siendo las 18 horas con 24 minutos del día 4 de agosto de 2013, en la ayudantía municipal de la colonia Juan Morales, las personas vecinas de esta colonia y abajo firmantes, han llegado a los siguientes acuerdos. Número 1. La destitución inmediata de la ciudadana Ángela Portillo Miranda como ayudante municipal de la colonia Juan Morales. 2. Las obras del bulevar de la calle Lázaro Cárdenas quedan canceladas de inmediato. 3. Que quedan selladas las oficinas de la ayudantía municipal. 4. Que se llaman elecciones para elegir nuevo ayudante municipal. Con estos acuerdos y en presencia del ciudadano Margarito Urueña Nery, secretario municipal del ayuntamiento municipal de Yecaprixla, y como representante de la misma ayudantía, digo, de la misma municipio, firma como testigo Margarito Urueña y los nombres de las personas que quedan como responsables de las llaves de los candados y cadenas de la ayudantía. Aquí quedan abajo, firmados con teléfonos. Quienes requieran acceso a las instalaciones, aquí están los teléfonos para que se saquen copias. Se pondrá una cartulina aquí. ¿Una cartulina? Se va a poner una cartulina. Lo que ustedes decían. Y bueno, tiene toda la invitación para el que guste ir mañana al Congreso. Los dos secretarios. Ok. Hago entrega de esto al... A la licenciada. A la licenciada. ¿Dónde está la licenciada? Para que le saquen copias de una vez. Licenciada. Le van a dar un saco en la escopia y que le reciben. Firme de los militos del secretario. Porque le saquen copias. O sea, no le firmó de los militos del secretario. No, está firmado por él, pero para que él firme de recibido y nosotros nos quedemos con un tanto. Ya. Ya. ¿Van a ponerle a la mesa y compadelo? Sí. Pónganlo. Yo sugeriría algo. Para que sea esto... Déme la mano. Para que esto sea de alguna manera más formal, yo sugeriría que como testigo de la presidencia municipal y para que veamos que hay una disposición de verdad por parte del gobierno municipal, sea el señor Margarito quien ponga los candados y las cadenas. A ver, escúcheme por favor. Aquí los que citaron a la reunión se autodenomina Comité Ciudadano. El Comité Ciudadano es el que pidió los cuatro puntos que se acaban de hacer en el acta. Por lo tanto, el mismo Comité Ciudadano es el que se debería de responsabilizar de poner los candados. Porque nada más decimos Comité Ciudadano. Pero yo pregunto, ¿ustedes conocen a alguien del Comité Ciudadano o es anónimo? ¿Cómo se nombraron? Exacto. Lo único que yo les pregunto nada más. Aquí dice que existe un Comité Ciudadano. Pero ¿dónde están? ¿Quiénes son? A ver, mire. Nosotros queremos nada más para que quede claro, nada más. No es por ninguna otra cuestión. A ver, es una situación. Creo que ya le avanzamos bastante a esta reunión y creo que se ha logrado el fin. No podemos permitir. Sabemos que la asamblea, la mayoría, es lo que lo decide. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, no podemos permitir que Ricardo, que también es de aquí de la Juan Morales, venga a echarnos abajo todo lo que haga. No, 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 no. ¿Quién está echando abajo? A ver, yo digo e insisto, si hay la buena fe por parte de la presidencia municipal, que el señor, a ver, insisto, que el señor secretario nos ayude poniendo estas cadenas y este candado. Miren, miren, yo no soy nadie para cerrar unas instalaciones que no son de mi propiedad. Las instalaciones son de ustedes. Entonces, si hay un comité, si hay un comité, el comité, el comité que es el responsable de convocar y todo eso, el comité es el que las debe de cerrar, señor. ¿Usted fugra como testigo? Yo soy testigo nada más. Soy testigo, estoy observando y fungo como testigo, como lo dice en el acta. En el acta que ustedes hicieron, yo soy como testigo nada más. ¿Ve? A ver, es que es el pregón que va a poner. Aquí está, le entregamos, le entregamos su propia del acta. No, es que no son firmas de recibido. ¿Esta sí es la continuación? No, no, no. Es que ahorita lo que usted es miembro del comité ciudadano. Entonces, aquí ahorita de lo que se trata es que el comité ciudadano que se presenten y que digan quiénes son, para que junto con el secretario del ayuntamiento simbólicamente pongan las cadenas y las cadenas. No, 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 no. Bueno, le entregamos una copia de este asistido. ¿Su nombre, su firma, la obra? ¿Cuál es el final? ¿Eso? 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 ¿No se habla de quién se va a hacer responsable? ¿Las demás? Ellos mismos, los de las llaves. ¿Pero entonces sí que se establezca quiénes son los del comité? ¿Por qué se nos van a hacer los del comité? ¿Miren? 1847. Está el señor Mario, don Mario. Preséntense, por favor, los que son del comité. Licenciada. Licenciada, señor Mario. Señor, este, incluso... Yo firmo ya. La señora Rosario López, el señor Alberto García, servidores. Ok. Esto es para ustedes, señor. Esto, esa la puse de recibo. Póngale una garrafa, si no lo pierden. Sí. Este es el bueno. Este es el acuse de recibo, en donde el ayuntamiento se espera de todo esto. Ok. Ahora, ¿quiénes son los del comité? Aquí está el señor Mario. Señor Mario, aquí está, presente. Preséntese, por favor, señor Mario. Sí. Ex ayudante y bueno, es conocido de todos ustedes. Su servidor, Alberto García Velázquez. La señora Nancy. Perenice. Perenice, el señor Oliverio. La licenciada. Codín. Licenciada. Y no sé si alguien más se quiere agregar a este comité. Señores, estamos haciéndoles una cordial invitación. ¿Alguien más se quiera agregar a este comité? Bien, señores, esta es parte del comité, que por el momento, por el momento, estará resguardando las llaves de la ayudantía. Cuatro de agosto, perdón. Dieciocho, sí. A ver, este, aquí deben ser los que no vieron.